¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No es nadie, al parecer ¿Quién golpeó en la puerta, Anton? Yo qué sé. Vamos, mamá ¡Aaah! ¿Qué te conseguiste, novia? Yo, novia ¿Te ha venido a dejar una carta? Déjale, es que dice... Por aquí se haya corrido ¡Guambra Chaspinga! ¿Dónde estás? ¿Qué es? ¡No! ¡La luz! ¡Nos van a cortar! Y mami dijo que va a volver en una semana de la feria ¿Y ahora qué hacemos? No vamos a poder jugar Free Fire ver videos Tampoco hacer los deberes que es lo más importante Y ahora, ¿qué hacemos? Si le decimos a Rosita que nos fíe no nos va a fiar porque le debemos de siete a ambos Mejor, ¿sabes? Vamos a buscarle al Señor de la Luz para sobornarle Tienes razón Para que no nos corte, pues ¿Pero por dónde se iría? Yo creo que por acá ¡Vamos! ¡Van! Corre, corre ¿Cómo pie de ladrón tiene ese señor? De una se pierde Sí, ya nos pudimos sobornarle ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? No quiero estar robando internet otra vez todo el día de ese vecino Y todavía en tremendo sol y frío ¿Y ahora qué vamos a hacer? No sé ¡Ya sé! ¿Qué cosa? Llamémosle al Fernando a preguntarle cómo está Pero si le llamas a pensar que queremos algo de él, pues No, o sea Va a pensar que somos interesados O sea, no somos interesados, pero por esta vez sí ¿Qué quieres? ¿Pedirle un favor y quedarse en vergüenza? ¿O quedarte sin luz una semana sin hacer los deberes sin jugar Free Fire? No, pues no Quedarme en vergüenza Ya ves Le llamo a verle Llámale, llámale Él debe tener mucha plata ya que está cumpliendo su sueño americano Ay, ojalá conteste breve Ya debe estar de noche allá Claro, pues Donald Trump ya le ha de estar haciendo dormir ya Bueno Con los ojos ¡Fers! ¿Estás ahí? Claro que estoy aquí Ese milagro que me llaman O mejor díganme que es lo que necesito Ah, no Queríamos saber cómo estás nomás Ya que hace tiempos no hemos hablado Y no todo en la vida es plata, pues Tú mismo lo sabes Como siempre me llaman para pedirme un favor Por eso decía Solo queremos saber cómo estás Y 500 dolaritos, por favor Ya sabía que era para eso Ya sabía Ya sabía que era para eso No, pues es que mami se fue por una semana a la feria Y nos vino a dejar los de la empresa de la luz Una carta diciendo que el día de mañana nos van a cortar la luz Y no tenemos con qué plato pagarles Por eso préstanos platita En serio Bien está Bien está ¿Cómo que bien está? Manda rápido el dinero Bueno, bueno, ya les mando Anotarán No se olviden Anotarás, José En nuestra reunión les voy a mandar En nuestra reunión, dice Tranquilo, yo sí me aprendo Redactiva Redactiva El de las flechitas amarillo, azul y rojo ¿Se estás anotando? Sí, sí me estoy aprendiendo El de las flechitas amarillo, azul y rojo Verán, anotarán Luego se vayan a estar olvidando ahí Todo está en mi memoria Ay, ya, ya Gracias, nové Por eso te quiero Ya sabes cuando te cases Con dos quintales de papas Y dos pollitos de deir Ya sabes Pero tranquilo Cuídate, nové Chao Chao, chao ¿Se anotaste? Sí, sí tengo todo en mi memoria Memoria Aparte de que tienes cabeza de pollo Ay Ay Vamos, rápido Una hora después Ay, ve Vamos a la casa Ya me cansé de seguir buscando Por no poder retirar el dinero Nos vamos a quedar Una semana Sin agua Sin internet Y sin luz Ay ¿Y ahora qué hacemos? Ve Ve ahí está el cartel amarillo Sí, no es cierto Solo teníamos que acordarnos de las flechas Amarillo, azul y rojo Como la bandera del ecuador pues Sí pues Tú que no te acordaste Yo te dije Anota, anota Y no haces caso Pero si tú le cortaste la llamada pues así de rapidito ¿Pero será que es ese? ¿Oeste Ruñón? Algo así dijo Sí, ahí mira, ahí está el nombre Aquí mismo es Cartel amarillo Oeste Ruñón Más esas flechitas de color amarillo, azul y rojo Redactiva Sí es aquí, vamos Vamos Servicio Oeste, paguito de luz, agua, teléfono, recargas O sea que aquí podemos retirar dinero si nos envían de otro país Sí, sí, nada más Hasta también de Estados Unidos No, de cualquier país que ustedes necesiten pueden retirar Llegamos al lugar correcto Ya tú ¿Por qué yo? Vamos los dos Espera, espera, espera Antes de entrar Las mascarillas ¿Serio no es cierto? Ante todo la salud Y la seguridad Tienes que desinfectarte también Ay, vea, ahí hay gel Ay, vea, ahí hay gel Mmm, ricaso huele ¿Y cómo logras soler con la mascarilla? No sé, pero huele rico Vamos, rápido Limpiándose los moscos, las bebidas Buenas, disculpe, aquí puedo retirar dinero que me enviaron desde la United States Desde los paises grangos Buenas tardes, bienvenido Claro que puede retirar aquí su efectivo Permítame el código y la cédula, por favor Cédula Se había de echar cédula Y ahora, no vamos a poder retirar el dinero ¿Tú que te olvidas de la cédula? No se preocupe, déjeme validar si es que está registrado en el sistema Ayúdeme con su número, por favor ¿El celular? Sí, por favor ¿Cero cuarenta y cinco? Sí, sí está registrado Por favor, ayúdeme el código de la transferencia Treinta y seis, doce Ese es todo Sí Pero son diez números ¡Diez! Solo ese me ha mandado Son diez números Ah, más abajito está Qué tonto ¿Quién le está enviando? Mi hermano ¿Y de cuánto es el giro? Quinientos dólares Por favor, caballero Ayúdeme con la firma que hiciste en la pantalla Listo, caballero Aquí tiene Estos boletitos, ¿no? Por favor, hay en el ánfora para el sorteo de las treinta laptops, ¿no? No se olvide de depositarles, por favor Gracias A la orden, que tenga un buen día Caballero, ¿no le gustaría formar parte de nuestro nuevo beneficio? ¿Qué beneficios, profe? ¿Le gustaría proteger a su familia para que reciba mil dólares en caso de que a usted le pase algo? Nosotros cubrimos en caso de fallecimiento de COVID o por cualquier enfermedad O sea que si hoy, en caso de que llegue a morir mi familia Recibiría mil dólares Solamente cuesta dos dólares cincuenta para tres meses Y en caso de que usted quiera alargar el seguro, le cuesta diez dolaritos Si quiero, si quiero Mira, David Dijo que con este cupón estás participando para las treinta laptops ¿No es cierto? Sí, caballero Con este cuponcito participa para las treinta laptops donde sea De las treinta Uno de ley tiene que ser mío Claro Sí, puedes jugar toda la noche Free Fire Free Fire Free Fire Free Fire Para estudiar Pero bueno, te vas unas semanas sin bañarte, así que de seguro alcanzas Pero venga, ponle, ponle ahí Ahí está Ay, sí Qué suerte vamos a tener Vista Mira la hora que es Ya está demasiado tarde y nosotros tenemos que ir a pagar de la luz del agua Y de seguro ya está cerrado las otras empresas Aquí mismo puede pagar de la luz del agua En serio De la que me salvó Cóbrenme A ver, gracias, no, en tres meses vuelvo por la laptop Mira, mira, David ¿Cuál de todas esas laptops quieres ganarte? ¿Esa o esa? Tonto, si todas son iguales pues ¿Cómo van a ser iguales? Si tienen diferentes pantallas Ay, todas son iguales Pero en tres meses volvemos Para gritar como este señor de la felicidad Yes, vamos Mira de lo que hemos visto Tú pues ¿Qué pasas como ciego? ¿Y tú verías? Mira, de todo se puede pagar aquí Directiví también ¿Pero cómo no tenemos? Ya nada Ay, también de... La luz del hoja ¿Pero cómo estamos en Otavalo? Ya nada ¿Qué se va a hacer? Pues también se ha podido pagar del SRI ¿Qué es eso? No sé, pero también se puede pagar Ay, tonto Ay, tonto De lo que te estás olvidando ¿Qué? ¿No ves que la próxima semana tenemos que enviar un paquete a Colombia, al Juanito? Ay, qué bestia Voy a preguntarte si aquí mismo se puede hacer la magia ¿Por qué yo? Vamos los dos mejor Hey, aquí mismo está hecho eso Envíos nacionales e internacionales Tú que no lees pues Y tú No vistes Vamos rápido a la casa Ay, acá está Ay, ve, no se ve Prende, prende la luz ¿Estás aplastando bien? Sí Pero no se prende Prende bien No se prende Alumbra, alumbra con tu linterna A ver, a ver, a ver ¿Ya? Espérate Ve, no se prende, pues No, tonto ¿Qué pasó? Ya nos cortaron la luz No, pero sí pagamos bien No Espérate, déjame revisar la planilla No, ahorita que me acuerdo Pagaste el de la vecina porque le habíamos prestado tu nombre, pues Y esta casa está registrada a nombre de mami ¿Y ahora? No puede ser David, veme Tu culpa Y bueno amigos, espero que les haya gustado muchísimo este video Si es así, suscríbanse en la parte de aquí abajo Y también no se olviden de comentar cosas positivas y dejar su buen like En este momento estamos en Western Union Red Activa Donde puedes hacer Sus pagos de servicios básicos como luz, agua, teléfono, internet, llamar Y muchas cosas más Así que aquí las amigos, pendientes Y ojo, ojito con este dato Para todas las personas que visiten este lugar aquí en la ciudad de Otavalo Y hagan sus transacciones, pago de luz, retiros Estarán recibiendo un cupón para el sorteo de las 30 laptops Y también un dato sumamente importante Western Union Red Activa está vendiendo seguros de vida por 3 meses a tan solo $2.50 O por un año a tan solo $10 Esto te ayuda a que tengas tu seguro En caso de fallecimiento o te suceda algo Ellos te estarán cubriendo $1,000 Así que pendientes a eso Amigos, Western Union Red Activa está afrontando muchas cosas más Así que nos veremos en la próxima ocasión ¡Adiós! Y no olviden de visitar Western Union Red Activa Que tiene full cosas interesantes ¡Adiós! 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 ¡Adiós!